El Señor me los bendiga mis hermanos, muy buenos días, es una enorme bendición, es un honor el poder dirigirme a ustedes mis hermanos y saber pues que en su gran mayoría, a lo mejor con grandes necesidades y sobre todo de cuestiones eminentemente materiales mis hermanos, pero estamos aquí en pie, somos parte de un ejército que tenemos que enfrentar cada una de las situaciones que la vida nos pone, en la que Dios también nos respalda mis hermanos verdad, hemos recibido infinidad de aportes directamente de la palabra de Dios a través de cada uno de nuestros hermanos y continuamos con esta bendita dinámica, que desde el día uno, el día seis de abril mis hermanos, iniciando con nuestro hermano Wilfred Isaac, hemos pues crecido, lo que hemos abierto la mente y el corazón a esa y cada una de las meditaciones, reflexiones, porque no son estudios mis hermanos, a excepción de aquellos pastores que han colaborado dentro de ese ministerio, pues efectivamente hemos recibido el mensaje de Dios a través de los corazones de cada uno de los que hemos participado y es importante mis hermanos que continuemos en estas dinámicas que nos mantienen aparte de eso viéndonos verdad, a aquellos que nos hemos atrevido a poder grabar un video, grabar un audio y poderlo enviar mis hermanos porque el principio básico de esta dinámica, aparte de mantener la coinonía, muy 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 aparte de eso, la intención principal es que se cumpla lo que aparece en Romanos capítulo 10 versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana mis hermanos es, como repito, un honor el poder me dirigir a cada uno de ustedes y poder hablar de la palabra de Dios. Muchos de ustedes mis hermanos saben que uno de los versículos favoritos de su servidor se encuentra en segunda de crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 25, versículo del 1 en adelante. Y mis hermanos, como todos sabrán crónicas, lo que está haciendo es reiterar o ampliar algunas cuestiones que aparecen tanto en el primero como en el segundo libro de reyes, que indiscutiblemente pues está en la bendita palabra de Dios. No vamos a entrar en detalles mis hermanos teológicos porque esto no es una clase, tal y como lo hemos dicho, es simple y sencillamente compartir el mensaje que Dios nos ha revelado a través de su bendita palabra y compartirlo para que por lo menos a uno pueda servirle en ese tiempo mis hermanos en que la sed por tener la palabra de Dios debe de ser saciada única y exclusivamente por ella. No hay otra forma, no hay método, no hay otra guía, sino que encontrar la respuesta a cada una de nuestras necesidades, angustias, desesperaciones, incertidumbres en la bendita palabra de Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda de crónicas, capítulo 25, versículos del 1 en adelante. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Punto. Mis hermanos, voy a leer nuevamente, particularmente el versículo 2. Dios hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Si nosotros nos ubicamos con la dinámica que nos ha enseñado nuestra iglesia de sustituir nuestro nombre por estos personajes históricos que aparecen acá, no lo hagamos únicamente cuando encontremos promesas, mis hermanos, que van a satisfacer a lo mejor el anhelo de nuestro corazón o el anhelo de nuestra mente, el deseo que podamos tener, sino precisamente para encontrar la guía, la exhortación y la dirección que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y en ese caso, vamos a ver, ya yo no encajo en la edad, ni muchos de ustedes creen que solo el hermano Fernando es el único que podría llegar en este rango de edad, donde dice de 25 años era Amasías. Ponga su nombre, mi hermano. Y en ese caso, pues yo podría decir, de 57 años era Carlos Alberto cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue, o Adán, hablando de la mamá de Amasías. Puede ser el nombre de su mamá, mi hermano, el sagrado nombre de su madre. De Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Creo que no tiene ninguna explicación, mis hermanos. No requiere de ninguna que se haga una homologación. No requiere absolutamente nada. Es más, podría terminar con esto y dar mi saludo de despedida, mis hermanos. Pero sí es importante que nosotros nos detengamos y hagamos una evaluación, mis hermanos, de todos los días que han pasado desde que inició toda esta crisis. No solamente una crisis de salud, mis hermanos. Ha sido una crisis en todos los sentidos. Si vemos los diferentes órganos del Estado, mis hermanos, en una real contienda, en una lucha por el poder, mis hermanos, por predominar, algunas veces caprichosa, algunas veces en ignorancia, de diferentes formas. Pero no es lo que a nosotros nos ocupa, no nos interesa eso. Nuestro papel es orar e interceder por nuestras autoridades, mis hermanos, para que pueda efectivamente la soberanía de Dios prevalecer sobre la voluntad que tiene sobre su pueblo. Y es así, mis hermanos, como nosotros debemos de reconsiderar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Hemos escuchado infinidad de veces y no estoy criticando. Y es válido, mis hermanos, definitivamente es válido el hecho de tener el deseo, el anhelo de querer volver al templo. Yo lo anhelo, yo lo deseo, mis hermanos. Tuve la oportunidad en dos ocasiones de poder llegar y créanme lo que rasga el corazón, ver aquella soledad de aquellas instalaciones. Pero, mis hermanos, creo que es cuando más limpia se ha encontrado nuestra iglesia. Y no hablo de la higiene, porque bendito sea Dios, nuestras autoridades han vigilado por eso durante años, mis hermanos, y sistemáticamente se mantiene una limpieza. Sino que me refiero a la limpieza de la hipocresía y de las dobles caras que queremos presentar. Como este rey, mis hermanos, estaban haciendo lo recto, estaba haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo los rectos? Y lo he dicho infinidad de veces, mis hermanos. Portamos una Biblia, tenemos un uniforme, orgullosamente nos jactamos de pertenecer a un ministerio. Vamos a evangelizar, mis hermanos. Leer con emoción, mi hermano, realmente no nos lleva a permanecer, efectivamente, en un fruto que honra y glorifique a nuestro Padre Celestial y que nos edifique a nosotros también. Esto genera insatisfacciones, mis hermanos, en el cristiano hipócrita. Y el primero soy yo, ¿ya? El primero porque estoy sustituyendo mi nombre por el de Rey Amasías. Hemos hecho lo recto, mis hermanos, porque ya no estamos en los bordeles, espero yo que no. Ya no estamos en los bares, espero yo que no. Ya no estamos en relaciones ilícitas, espero yo que no. Y podrá ser una infinidad de situaciones que yo podría mencionarte la A, la Z, mis hermanos, en cuanto a mi vida personal, usted sabrá las suyas. Es decir, mis hermanos, ya no estamos en esas mismas condiciones en las que el Señor nos encontró, pero se han generado otras situaciones en nuestra vida. Y que tristemente, mis hermanos, siendo la iglesia el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, es donde probablemente, mis hermanos, hemos llegado a abandonar todos aquellos hábitos que teníamos, pero adoptar unos nuevos, mis hermanos, que tampoco honran ni glorifican a Dios. Hemos engañado, hemos mentido, mis hermanos, a nuestros hermanos, los hemos manipulado. Hemos querido sacar ventaja de ser simple y sencillamente cristianos, mis hermanos. ¿Qué es un cristiano? Es simple y sencillamente un pordiosero hambriento que recibió el pan de la mano de Dios y que tiene la sed de compartir con otro ese bendito pan. Pero no nos hemos detenido a evaluar eso y nuestro corazón se ha envanecido y se ha llenado de orgullo, mis hermanos. Y vea acá, hemos hecho lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Yo soy enemigo de los nuevos conceptos, mis hermanos. Soy como muy cajonero, soy como muy tradicional, en efecto. Pero al final de cuentas uno debe de adaptarse a las realidades contemporáneas y es así como muchos de nosotros estamos escuchando ya, desde hace algunos días, la nueva normalidad. ¿A qué refiere la nueva normalidad? ¿Sabe usted a qué se refiere la nueva normalidad? ¿Será el hecho de que simple y sencillamente usaremos mascarilla, que usaremos gafas, que usaremos caretas, que usaremos guantes, que estaremos usando jabón gel, que vamos a mantener una distancia personal? ¿Es esa la nueva normalidad, mis hermanos? ¿O será una nueva normalidad la creación de nuevas conductas que pisotean la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Es tiempo, todavía es tiempo, todavía es tiempo, mis hermanos, que nosotros hagamos que coincida precisamente lo que hacemos con la proyección y la intención con la que lo hacemos. Es importante que nosotros valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, mis hermanos. A Él no le vamos a dañar, ya lo hablamos en alguna ocasión con el cuestionario de Dios. No vamos a dañarlo, mis hermanos. Nos estamos perjudicando nosotros. Es importante que nosotros entremos en una conciencia, entendiendo la conciencia como el darnos cuenta de que es necesario que apreciemos el amor de Dios en nuestras vidas. Tengo un hermano dentro de nuestro ministerio. Hay muchos, ¿verdad?, quienes yo les tengo un especial cariño por lo especiales que son ellos, pero los amo a todos definitivamente. Soy muy celoso con cada uno de ustedes. Y desde el momento en el que ingresan al ministerio, mis hermanos, ¿verdad?, para mí es un orgullo realmente que formen parte de esas filas. Cuando ustedes se apartan voluntariamente, ya que hay muchos, mis hermanos, que se han ido y que han venido, y deben de reconocer que cada vez que se han ido, cuando han regresado, no han regresado en Victoria, mis hermanos. Pero quiero hablar de esta persona que es a la que yo tengo mucho aprecio ante ustedes y me dice que se siente ser un consentido de Dios. No sé qué responderles, mis hermanos. De verdad no sé qué responderles. Porque solo puedo decirles de que la misericordia de Dios se derrama sobre mi vida día a día. Y que cada día, mis hermanos, me siento más chiquitito y a veces tan avergonzado de sentir el amor de Dios sobre mí, mis hermanos, y la protección de sus manos sobre mi vida. Y eso, mis hermanos, es lo que me lleva a la convicción de no querer volver al vómito, de no querer volver como la cerda lavada, mis hermanos, a ese fango cenagoso. Son esas cosas, pero solamente cuando usted entra en esa dimensión de quererse acercar al trono de la gracia para alcanzar, mis hermanos, ustedes saben perfectamente la gracia, la misericordia y el oportuno soporte. Con un corazón rendido, con un corazón constrito, no estoy diciendo que soy perfecto, ni que soy santo. Y a muchos se los he dicho, es aburrido usando el sarcasmo. Sin embargo, Dios, mis hermanos, no me ha desamparado nunca. En alguna otra ocasión voy a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, mis hermanos, dos grandes testimonios que se dieron realmente al inicio de este año. Y créanmelo, mis hermanos, que eso me trajo una nivelación de paz en mi mente y en mi corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento que ya Dios me lo había dado a mí, ya me lo había entregado, ya me lo había dado, mis hermanos, pero yo permití que el enemigo viniera y se llevara a eso, o por lo menos tratara de usurpar eso, mis hermanos, y me atormentaba día a día. Que con un proceso, mis hermanos, que empezó, digamos, desde el fallecimiento de mi madre y vino a rematar, mis hermanos, en enero del 2019, finalizando hasta este año, en el mes de febrero. Mis hermanos, que fue un proceso bastante, bastante largo, desgastante, angustiante, desesperado. Pero sin embargo, mis hermanos, yo siempre caminé, siempre mantuve mi fe, mis hermanos. No les voy a decir que no tambalíe. Hubo momentos en los que definitivamente no encontraba la salida, no miraba la luz al final del túnel. Pero Dios, en su inmensa misericordia, en su fidelidad, mis hermanos, siempre me sostuvo en sus manos. Y al final la victoria es de Él. La gloria y la honra son de Él, pero a mí me retribuye paz, tranquilidad, mis hermanos. Y es lo que quizás me ha permitido mantenerme fuerte en este tiempo, mis hermanos, en el que todos hemos sido enfrentados con esta controversial enfermedad, mis hermanos, que ha destruido la estabilidad de muchas, muchas, muchas familias, mis hermanos, arrebatándole a sus seres queridos, mis hermanos. Pero yo siempre tengo esa pregunta. Cuando un consejero reporta la pérdida, si es que podemos decirlo así, de un ser querido, ¿habrá este consejero sido lo suficientemente audaz? ¿Y habrá tenido la valentía de poder hablarle de Cristo a esta persona? ¿Por qué, mis hermanos, llorar a un ser querido? Creo que hasta los que no conocen a Cristo, mis hermanos, indiscutiblemente lo hacen. Lamentar una muerte, hasta ellos lo hacen. Pero cuando un cristiano pierde a un ser querido y con la agravante de que no tuvo la valentía de llegar y presentar este plan de salvación, mis hermanos, creo que el reproche moral, mental y espiritual no sabría ni decirle ni en qué dimensión llega. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros conectemos la mente y el corazón con Dios para que podamos ser agradables, no solamente de apariencia, no solamente porque mire Dios que... No, Él conoce todo intento de los pensamientos. Todo lo escudriña a Él, mi hermano. Allá lo dice Primera de Crónica 28.9. Y Él conoce cada una de las situaciones. Inclusive usted está pensando en este momento, no de Él, sino de mí, por lo que estoy hablando. Y mi hermano, de verdad se lo digo, ya hemos nosotros recalcado infinidad de veces lo que Ezequiel nos dice en el capítulo 3 y en el capítulo 33. Esa sangre será demandada de nuestras manos. En el lugar donde usted se encuentre, mi hermano, el día de hoy, es importante que hable de la salvación, de la alma de esa persona, de ese regalo bendito que nuestro Padre Celestial nos dio a través de ese convenio con su bendito Hijo, mis hermanos, demostrando y derramando ese amor en esa cruz para que usted y yo recibiéramos perdón de pecados y pudiéramos recibir la vida eterna en gloria. Hizo Él lo recto ante los ojos de Jehová y aunque no de perfecto corazón. No basta solamente con hacer lo recto. Es necesario que su corazón y el mío estén proyectados verdaderamente a querer agradar a Dios. De verdad se lo digo, mis hermanos, es mi anhelos. Y en aquellos momentos más íntimos de soledad, siempre cuando estoy pidiendo perdón por alguna circunstancia, mi hermano, que en el día yo he cometido, honestamente le digo al Señor, perdóneme, perdóneme y ayúdeme a ser y reflejar la imagen y la presencia de su ser en mi vida. Ayúdeme a caminar, Señor. Yo no puedo, no puedo, Padre bendito, no puedo en mi naturaleza humana y pecadora, no puedo, pero usted sí puede seguir. Ayúdeme a ser agradable a su vista, pero que también mi corazón derrame ese sincero anhelo de querer ser como ustedes y no ofenderlo más. Mis hermanos, es importante que usted se detenga un poquito más y si quiere, lea todo el capítulo 25 y vea los términos en los que el rey Amasías finalizó su vida. Fue una forma bochornosa, mis hermanos. Y justamente aparece en los versículos del 25 en adelante de ese mismo capítulo, donde nos dice y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén y habiendo el huido a Láquis, enviaron tras él a Láquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Jehová. En la ciudad de Judá. Es importante, mis hermanos, que nosotros reconsideremos nuestros caminos y volvamos a Jehová con una mente y con corazón proyectado, con un hacer, un decir y un pensar que esté proyectado verdaderamente a cada a nuestro Padre Celestial. Que tengan un maravilloso y bendecido día lleno de la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Y ojalá, ojalá, que puedan escucharlo hoy en la mañana para que el resto, este mensaje, puedan escucharlo hoy en la mañana, para que el resto del día actúen, mis hermanos. No de una manera como lo hizo el Rey de Macías, sino como el Hijo que Dios ha elegido en usted, mi hermano, para que usted pueda honrarlo y recibir la honra de su bendita mano. Que Dios me lo guarde y me lo proteja, mis hermanos. Bendiciones. 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 Gracias.